Arbitra por primera vez al Real Madrid del Colegio Valenciano Lizondo Cortés Y se están comentando ahora mismo las alineaciones, el aspecto es espléndido Celia de la Grada y nos comentábamos en la cuenta atrás de Real Madrid Televisión Que ha llovido en las últimas horas y que puede estar algo pero poquito Porque el drenaje es bueno en Zorrilla, húmedo, el césped, ¿no? En la megafonía del estadio, que es tremenda, no le deja escuchar ahora mismo a Celia Ramírez En cualquier caso, Alfonso... El rendimiento de Solari en el lateral izquierdo Hay que recordar rapidísimamente para todos los que nos están viendo Que Solari juega por primera vez, recuerda, en Sevilla Un partido que nos trae muy malos recuerdos Cuando Raúl Bravo, Rubén Elguera, Pavón, Queiroz decide quitar a Rubén Solari entra del lateral en Sevilla Y también juegan Salgado, Pavón, Raúl Bravo y Solari de titulares Frente al Albacete Con lo cual Solari es la tercera vez que va a jugar de lateral Pecan, a quien vemos, recupera la posición en el centro del campo Mientras que recordemos que Raúl Bravo se va a perder su segundo partido Al igual que Roberto Carlos De ahí que Solari juegue en esa banda izquierda Y veremos a ver también el rendimiento que da este hombre Zidane, que recordemos, ha cortado mucho El banquillo lleno, como comentabas, de pavones Ahí vemos a Jordi, a Portillo, a Juanfran, a Núñez En definitiva, y veremos a ver el comportamiento que tiene hoy el equipo Porque es vital de necesidad A 15 días de la visita del Valencia al Santiago Bernabéu Y después de lo que hemos visto en la previa Ese repaso monumental que le metió el Valencia al Málaga En la jornada de ayer Un Valladolid que recordemos Pues solo hay que mirar un poquito atrás Y ver que en los cuatro partidos en Valladolid Los últimos los ha empatado Pero que aquí solo ha ganado el Racing en toda la temporada 0-4 Ha comenzado ya a robar la pelota La tocó atrás el chino Losada Buscando a Jesús El primer ataque del partido para el equipo local Para el Valladolid Aunque intenta cortar Mejía Y consigue anticiparse al chino Losada Jugó para Guti Es Salgado el que tiene que tocar atrás Con Elguera Elguera que golpea en largo hacia arriba Buscando la posición de Raúl González Que consigue meter bien la cabeza Toca de nuevo David Tecam Que juega hoy en Pucela por primera vez Solari que la saca desde atrás Recuperó Pablo Javier Richetti para el Valladolid Vuelve a hacerlo a su vez el centro del campo del Real Madrid Destinedín Zidane El que puede buscar a Ronaldo Ojo al Búfalo Que trata de encarar ya el área Tiene ante él al boliviano Peña Un hombre experimentado La mete Ronaldo Consiguió despejar Torres Gómez de cabeza Aparece de nuevo el boliviano Peña Que la pisa, la saca para Javi Torres 34 años acaba de cumplir Javi Torres Gómez Buscaba al chino Losada arriba Muy bien Mejía Que la deja salir puesto que favorece el balón al Real Madrid de banda Veíamos al masajista del Valladolid Aramayo Un ex guardameta mítico en Valladolid Protestando por ese saque de banda El balón de Losada que la toca de cabeza Y es Richetti de nuevo el que buscó a Javi Torres Corta Solari de cabeza Se le va a llevar Zinedine Zidane Oscar que puede recuperar el balón para el Real Valladolid Recuperó Oscar Toca para Jesús De nuevo Javi Torres Gómez Balón largo para la velocidad de Sales Ojo a Fernando Sales que penetra en el área el Valladolid Balón atrás La sacó Elguera Oscar fuera En el primer disparo a puerta del partido Lo hizo Oscar Y este yo creo Alfonso es el peligro Y lo habíamos dicho antes del partido Que puede tener hoy el Valladolid La velocidad de Fernando Sales por la derecha Ante la ausencia de Roberto Carlos Pero sobre todo de Fernando Sales Efectivamente vamos a ver que comportamiento tiene Solari En ese lateral izquierdo Y vemos ante la ausencia de Macu Kula El hombre que más tantos lleva Vemos a Di Stefano con Florentino Pérez En el palco de Valladolid Cuando de momento el primer disparo Para el hombre que repito Cuatro goles Cuando vean los resultados de la jornada Ayer Nicolaitis Empataba en el último instante Para el Atlético de Madrid 1 Osasuna 1 La derrota contundente del Málaga Ante el Valencia 1-6 Y la victoria con el gol de Lembo 1-0 frente al Celta De momento en juego 5 partidos Al margen de este partido Que se está jugando en Zorrilla Es Mejía de nuevo el que viniendo desde atrás Toca de cabeza cortó Marcos Pero recupera Luis Figo Para el Real Madrid Tiene que venir a cerrar Marcos Impide que se vaya por la línea de Cade el portugués Ahí está la pugna con el lateral ex madridista Marcos con el 3 a la espalda Hace un recorte a Figo Viene también Pablo Ricchetti Y el saque de banda favorece a Figo Marcos el lateral llegó a jugar con el Real Madrid 7 partidos con el primer equipo El último en la 94-95 con Valdano Sí, sí, con Valdano Va a sacar Michel Salgado Lo hace sobre Figo Figo le devuelve a Salgado Y es fuera de juego, sí En el momento del toque de cabeza de Figo Salgado estaba fuera de juego Más adelantado que el último de los defensores del Valladolid Que era Julio César Y ahí tenemos en otro lugar del palco A Jorge Valdano El director general A su derecha de las pantallas Como Nelo Terolastre Vocal de la Junta Directiva del Real Madrid Ha sacado ya Marcos Pelota para Julio César Otro ex madridista Que vuelve a estar en Valladolid En segunda época Porque ya estuvo antes De hecho vino el Real Madrid Procedente del Valladolid Ahí está losada de cabeza Ojo de nuevo a la velocidad De Sales por la derecha Se resbaló Se resbaló Fernando Sales Y el balón en banda Lo sacará Solari Para el Real Madrid Vamos a ver el comportamiento Que tiene Mejía En su segundo partido En el Campeonato Nacional de Liga Después de jugar Frente al Villarreal Y ataca el Valladolid Frente al Villarreal Y frente al Valencia En Copa Jugó también Mejía Ley de la ventaja ahora Porque había falta Pero se la va a llevar Fernando Sales Y ahora hay falta de Solari Desde el suelo Falta cometida por el argentino Sobre el rápido sevillano Fernando Sales La verdad es que comenzó Bastante triste la temporada No quiero hablar De que estuviera deprimido Pero estuvo a punto De irse al Sevilla Que es además su patria chica No es que esté disgusto En Valladolid Pero estaba muy ilusionado Con volver a Sevilla Sales Como al final No pudo ser el fichaje Pues empezó bastante Tocadito Pero está recuperando Muy bien la forma Y sobre todo La gran velocidad Que tiene el sevillano 26 años Cuarta temporada de Sales En el Valladolid Se saca la falta Y a punto de penalti Casillas Sin problema Para el guardameta Del Real Madrid Vamos a ver la salida Del equipo de Queiroz Es Guti El que juega Con David Beckham En el centro Entendiéndose bien Beckham y Guti Ha tenido que meter La cabeza a Julio César Para impedir el control De Zinedine Zidane Que cayó a la derecha Ahora Saque de banda Para el Real Madrid Rápidamente saca Zidane Sin darle tiempo a Salgado Tiene prisa El Real Madrid Quiere marcar pronto Ha cortado Sousa Que también estuvo En la cantera Del Real Madrid Como hemos comentado Madrid Esta es ya la segunda Temporada de Sousa La primera Cedido En el Valladolid Ojo a la salida De nuevo Del equipo de Pucela Se mueve el chino Losada arriba La pelota de Oscar Busca a Losada Cortó Perfecto Mejía Perfectamente ubicado Es probable que estemos Ante el nacimiento De un gran central Aunque no precipitemos Acontecimientos Porque Mejía Desde luego Dos partidos de Liga Uno de Copa Está ahora magnífico El balón de Solari Atrás Deja pasar Mejía Para Casillas De momento Mejía Ha desplazado a Pavón Que recordemos Ha entrado ya En la convocatoria Que está recuperado De sus dolencias Pero que Queiroz Le mantiene en el banquillo Juega el Real Madrid Y lo hace Elguera En largo Buscando a Cinedine Zidane Demasiado balón De Elguera para Cizu Ha dejado salir Tranquilamente la pelota Julio César Y el balón Que se pierde Por la línea De fondo Para que saque El Valladolid El esparadrapo Que protege el pendiente Del brasileño Julio César Como hemos visto En la imagen Largo el saque de puerta Trata de llegar El chino Losada corta Elguera Ha metido de nuevo La cabeza El cántabro Iván Elguera Tranquiliza el juego Julio César Toca para Peña La está pidiendo Torres Gómez En la derecha El balón largo Sobre Fernando Sales Obstaculizado por Solari Hay falta de nuevo De Solari Sobre Sales Y confirmamos El aspecto De la grada Ya definitivamente Magnífico En toda su extensión Celia Pues sí Absolutamente Magnífico Largo Largo Ojo Pero no Ha podido controlar Sousa Dentro del área Casillas Decía yo largo Pero al final Pudo llegar Sousa Aunque el centro Se quedó En manos En manos de Iker Casillas Afortunadamente Hablabas Hablabas de la grada Celia Sí No digo Que magnífico Y además Con ese sol Que es absolutamente Espectacular Está lleno A rebosar El estadio Del Valladolid Luce el sol Hace una temperatura Fantástica Y hay muchísimos Madridistas Es raro además Ver jugar al Real Madrid Con esa luz En el campo Hora de las 5 de la tarde Todavía le queda Otro partido A lo largo de la temporada Que se tiene que jugar Por imposición televisiva A las 5 Juega el Real Valladolid Y lo hace Oscar De nuevo Ojo al 11 del Valladolid Oscar ha jugado Con Fernando Sales Intenta irse de nuevo De Solari Sales que va a abrir A la derecha Subió un completamente Desmarcado Javi Torres Gómez El lateral Viene Solari Centra Javi Torres El remate arriba Remató Marcos Remató Richetti Para el Real Valladolid En el minuto 6 Hasta ahora Las ocasiones de peligro Las han puesto Los de Pucela El centro de Javi Torres No va a llegar Michel Salgado Y remató al final Pablo Javier Richetti El argentino Por encima del portal De Casillas Ojo porque recupera De nuevo Oscar Para el Valladolid Chuta Oscar Fuero En el 7 De momento Son 4 acercamientos Del Valladolid En el tiempo Que ven en sus pantallas Oscar en el 1 Sousa en el 6 Richetti en el 7 Y ahora el disparo Que salió a la izquierda De la portería De Iker Casillas Mientras tanto El Real Madrid De momento No ha pisado El área de Bizarri En esta cámara Desde detrás De la portería Sale más desviado De lo que parece En principio El disparo de Oscar Protegía bien Y ahora protegía bien Iker Pero bueno Es cierto Que el Valladolid Hasta ahora Se ha acercado Más que el Real Madrid Esto no ha hecho Más que comenzar Ojo al Luis Figo Que se puede ir Por la derecha Ahora Tiene que venir Al cruce Jesús Y se va a ir El balón por la banda Para que saque Salgado Fernando Vázquez Inquieto En la banda contraria Dando órdenes Esa colla de banda Pelota para el inglés David Beckham Que busca el pico Del área contrario El balón es para Zinedine Zidane Viene Fernando Sález A ayudar en defensa Chuta Zidane Tocó Jesús Se va a ir a córner La pelota Se va a ir a córner Porque tocó El de Coria del Río Jesús Y se ha equivocado El árbitro Porque Lizondo Cortés Dice que saque de puerta A no ser que le haya tocado Fuera, fuera, fuera Fuera, fuera Eso sí Eso sí puede ser Porque desde luego Le había tocado claramente Jesús Sí, es fuera de juego De Cigo Que estaba en la trayectoria Del balón Según la decisión Del árbitro Porque si no Se tendría que haber sacado córner El balón largo Demasiado precipitado Por parte del Valladolid Sobre Sousa Que no llega Aunque agradece El lanzamiento de su compañero Sacará de banda Miguel Salgado Ahí está un hombre Que conocemos bien Aquí en la ciudad deportiva El Real Madrid Como es Sousa Hoy en las filas Del Valladolid No te iba a decir Que como te oiga Mitchell Llamarle Miguel No le gusta Nada No lo diré más El balón es de Zidane Zidane que abre Hacia Ronaldo Ronaldo que puede chutar Desde la frontal Prefiere jugar de nuevo Con Zidane Muy marcado Por Ricchetti Se la quitó Ricchetti A Zidane La saca el Valladolid Es losada Entre dos Entre Guti y Mejía Intentó buscar a Oscar Pero no le salió bien Recupera la pelota El Real Madrid Que debe tener más El balón Zinedine Zidane Con Solari Solari para Mejía Muy buena la presión Del Valladolid Mucha tranquilidad En ese 33 Álvaro Mejía De momento Los primeros compases Del partido El balón de Elguera Sobre Raúl González Ha metido la cabeza De nuevo Pablo Ricchetti Pero se la lleva Michel Salgado Que juega con Figo La pide Zidane En el centro Zigo juega atrás Con Iván Elguera Elguera buscó a Zidane No le encontró Es losada Muy solo arriba El que trata de luchar Con Mejía Que no se anda Con contemplaciones Juega atrás Para Iker El patadón de Iker Arriba Lo puede recuperar De nuevo El Real Valladolid Lo hace Julio César Atrás Julio César jugó Con Oscar Ojo a la llegada De nuevo Del conjunto de Pucela Apertura de balón A la derecha Para Fernando Sales Tierra Solar Y el centro de Sales Mejía Corner Vuelve a insistir El Valladolid Por esa banda derecha Por la que le está Gustando llegar Al equipo de Pucela Y se levanta Carlos Queiroz Probablemente Preocupado Por esa Verticalidad Sobre todo En la banda del juego De los blanquivioletas En esta Guti Que se ha hecho Definitivamente Por ahora Con un puesto de titular Y veremos Si eso Se mantiene así o no En próximos partidos La verdad es que Losada Parece realmente chino De ahí que se le llaman Chino a losada Aunque nació en Vigo En las Rías Bajas Saca el córner El Real Valladolid Ojo porque se pide penalti Se pide penalti Sobre Jesús Dentro del área Por agarrón En el minuto 10 Jugada polémica No ha pitado nada El colegiado La verdad es que Tenemos que haberlo repetido Si me agarró Bueno Agarrón hay Pero ¿Cuántos hay Dentro del área? Si Es que este se hace Bastante evidente Si, si No ha pitado nada Lizondo Y el balón es Falta A favor del Valladolid Ahí está El autor de esa acción Sobre Jesús Se ha sacado ya la falta Balón centrado Sobre losada Que no llega Tampoco Mejía Deja salir El central De hecho Habrá saque de puerta Recordemos Para el Real Madrid Gonzalo Celia Que el año pasado Este partido Vino marcado Por un penalti Inexistente Que se evitó De Fernando Hierro Sobre Fernando Sales Que Ramiro Ramiro Domínguez Lo transformó En penalti El Valladolid Empataba No se le evitó Uno frente A Guti En definitiva Que las jugadas polémicas En ese área En este estadio Parece que están De momento Todavía a flor de piel Transformó Nico Olivera Que es el penalti Que casi para Casillas Un penalti Que se demostró Claramente que no era Jugada polémica En el minuto 10 En Zorrilla Ha sacado Michel ya Sobre Raúl Toca de nuevo Michel para Raúl Recupera Richetti Para el Valladolid Julio César La presión de Figo Ha tocado atrás Sobre Bizarri Que ha vuelto a ver A muchos de sus excompañeros Aunque hay unos cuantos ya Con los que no Coincidió Bizarri En el Real Madrid Por ejemplo Ronaldo Por ejemplo Zidane Por ejemplo Beckham Por ejemplo Mejía Pero si muchos otros Es Peña El boliviano El que la saca desde atrás Toca Guti Saque de banda José María Guti De Guti y Beckham Que de nuevo van a jugar Otra vez en el centro del campo Como le hicieron Cuidado con Fernando Sález Jugaron Guti y Beckham Con el Español Con el Bilbao Con el Partizán Con el Sevilla Con el Valencia En Copa Y contra el Villarreal Séptima vez que juegan En el centro del campo Juntos esta temporada Guti y Beckham Se fue el sol de Valladolid Bueno y ahora es que El árbitro Claro le dice a Fernando Sález Que tiene el pantalón Absolutamente roto Rajado por uno de los laterales Imaginada porque lo va a perder Entonces que se cambie ya No te lo pierdas Celia Te aseguro que no me interesa Se está cambiando El pantalón Fernando Sález El juego por lo tanto detenido Porque le ha dicho el árbitro Que así no podía estar Es que era como una falda Santa María Queda a ser delegado del campo Que fuera muchísimo tiempo Árbitro Árbitro Y el balón acaba Tocado por Marcos El saque de banda para el Real Madrid El público protesta Vuelve Fernando Sález Es que se enfadaba muchísimo además Fernando Sález Porque el árbitro no le permitía A Fernando Sález entrar Y es un poco la bronca Que se estaba montando Es Salgado El que trata de jugar hacia el centro Toca atrás para Guti Guti que le va a meter muy bien El balón a Beckham Que se la lleva con la mano Lo ha levantado el lineal Aplica la ley de la ventaja El colegiado No hace falta sacar Ni siquiera la mano Jesús Y falta de nuevo de Beckham Sobre Richetti Beckham que es el único percibido Recuerden Próxima jornada 23 El sábado A partir de las 9 y media De la noche Real Madrid-Málaga Será la próxima jornada Dentro de 15 días De nuevo el Real Madrid Jugará en Liga Frente al Valencia Pero la jornada número 23 Será el próximo sábado Día 7 Si mal no recuerdo Recupera Sales un balón El centro de Fernando Sale Menos mal que estuvo Rapidísimo Elguera Evitando el remate De Losada Es Sousa Y el disparo de Jesús Lejano Desviado Mal El de Coria Saque de puerta 15 minutos De momento ofensivamente Los de Pucela Son los que han hecho el fútbol Pero esto es todavía muy pronto El arranque ha estado Claramente dominado Por el Valladolid Pero bueno En algún momento Tiene que despertar definitivamente En Real Madrid El tiempo de posesión de balón Vean Que es engañoso 52% para el Real Madrid 48% para el Valladolid Pero vean sin embargo 6 tiros a puerta del Valladolid Por ninguno del Real Madrid Sacará Casillas Desde su área Golpea El portero del Real Madrid Pelota arriba De nuevo es el Valladolid El que lo va a intentar por la derecha El balón De Sales Tocado hacia abajo La saca Solari del campo Y Aramayo que vuelve a parar Como en sus tiempos Saca Javi Torres Para Peña Se cae según la golpea Buscando al Chino Losada Se anticipa Helguera Se la consigue quitar Richetti A Beckham En anticipación Pelota para Losada Losada con Jesús Jesús que la puede meter de nuevo Arriba Para Oscar Oscar sobre el Chino Losada Ojo a la llegada del Valladolid Falta de Michel Salgado Falta de Michel Salgado Que protesta Porque dice que ha sacado el balón Lo vamos a ver repetido No sé A Michel por la falta O a Guti por la protesta A Guti por la protesta A Guti por la protesta Repetido Desde luego Por la insistencia De las protestas Yo creo que es probable Que haya sacado el balón Eso es lo de lo que Se quejaba Salgado Sí, la verdad es que Le entra por detrás A Losada Eso sí Pero Me gustaría verlo otra vez Ojo porque la falta En cualquier caso Es peligrosa Menos mal que no tienen A Beckham En el Valladolid Ya se retiró Eusebius a Cristán Y esas las ponía muy bien Y la barrera que se va a colocar De los hombres del Real Madrid Ha subido Julio César Está Ricchetti Al saque Ahí tienen al argentino A Pablo Ricchetti 27 años recién cumplidos Que puede ser El llamado a lanzar Esta falta Contra el portal de Iker Casillas Minuto 17 de la primera parte Con el Valladolid Volcado ahora Sobre el portal del Real Madrid Allá va Ricchetti Que chuta a puerta Rebotó en elguera Llega también Guti en defensa Ronaldo ayudando en defensa La pelota muerta En la frontal Ricchetti que sacó mal Se la va a dejar a Beckham Con la salida del Real Madrid Porque puede ser Un contraataque Francamente peligroso Luis Figo con Beckham En la derecha Tiene que venir Peña A jugar atrás Sobre Pizarri Y el balón Que lo acabó perdiendo El Valladolid Buena contra la primera En todo el partido Del Real Madrid Que ha provocado Esta situación peligrosa Sigue atacando al Real Madrid Y lo hace por parte De Michel Salgado La está pidiendo Zinedine Zidane El centro de Salgado Lo saca Julio César Vuelve la pelota A los hombres De Queiroz De Queiroz es Beckham Con Salgado Uy La falta es dura Ahora de Ricchetti De Peña Perdón Ricchetti estaba Haciéndole la cobertura Precisamente a Peña Y el boliviano Peña Que es un buen defensa Pero que a veces Se excede En sus acciones Como ha sido Una falta clara Primera falta peligrosa A favor del Real Madrid Vean de momento Es la primera Que le señalan Al Valladolid David Beckham Como no Que de momento En Liga Recordemos El Real Madrid De friki directo No ha marcado Ningún gol Allá va El saque de la falta El Internacional Con Inglaterra Hay cuatro hombres Del Real Madrid Dentro del área Al remate El Valladolid Encerrado en su área Bajo los pagos Albano Bizarri Saca David Beckham El balón al punto de penalti Despejó la zaga Del Valladolid Llega Michel Salgado De cabeza Consigue tocar sobre Figo El balón de Ricchetti En falta libre Indirecto por juego peligroso Levantó En exceso la pierna De nuevo el argentino Se quejaba Jesús Ahora de un golpe Hay falta de nuevo A favor del Real Madrid No pasa desapercibido Bizarri en un sonóforo Con ese rojo poderoso Hoy en la zamarra Del guardameta Del Valladolid Se queja de algo Figo ahora Que nos hemos perdido Va a sacar de nuevo El equipo Madridista Con Lizondo Cortés Hoy como Árbitro Iba a decir protagonista Esperemos que no Como árbitro del partido Se van a cumplir Veinte ya de la primera Sin goles en Zorrilla Está Michel Está Beckham Será probablemente De nuevo el inglés El que intente El saque De la falta Para el Real Madrid Golpea Beckham Tocadita Despejó a su vez La zaga del Real Valladolid Lo hizo El boliviano Peña Y le cae de nuevo atrás Al conjunto de Queiroz Es Mejía El más retrasado Juega para Guti Presiona al Valladolid Bien arriba Guti que prefiere Tocar para Iker Golpeó Casillas Hacia la zona De Luis Figo Que es el que se hace Con el balón ahora Aunque pasó previamente Por Beckham Se la han quitado A Luis Figo Se la lleva Marcos Marcos con Jesús La salida del Valladolid Que puede ser interrumpida Por Salgado Pero es Sousa El que juega muy bien Sobre Oscar Son tres para dos Mientras marca el Athletic De Bilbao En Mallorca El 0-1 Y este De falta directa En Sonmos Y es Zidane El que recuperó La pelota Para el Real Madrid Guti Con Solari Excelente el control Del argentino En la izquierda Presionado por Fernando Sales Solari Que busca atrás A Guti Guti para Salgado Salgado que hace un amago Recorta hacia adentro Le ayuda de nuevo Guti Que recibe Presionado por Oscar Toca Guti Sobre el Guera El Guera con Mejía Álvaro Mejía Se ha resbalado Menos mal que ha reaccionado bien A tiempo Jugando sobre Solari Solari con Guti Está cerrado bien En el Valladolid Le cuesta encontrar huecos Al Madrid Pero hay que tener paciencia Y constancia Es Beckham El que busca ahora Luis Figo en la derecha Le ayuda a Zinedine Zidane Figo que hace una bici Trata de irse de Marcos Continúa el portugués La mete bien en el área Toca Julio César Fernando Sales en defensa Despeja Sales Pero el balón es para Beckham Domina ahora el Real Madrid La mete bien Beckham Tiene que despejar Peña Sales Y vuelta a empezar Pero ojo a Lozada Que ha estado listo ahí Se puede quedar solo En el uno contra uno Ante Mejía Pero se resbaló el chino Y afortunadamente El balón se le quedó atrás Y el esférico Beneficia de nuevo Al Real Madrid Y el cesto Perjudica un poquito Ambos equipos Como ya era previsible Después de que hubiera llovido Está húmedo Sí Juega el Madrid Lo hace Beckham Que toca ligeramente Sobre Raúl Que aparece por el centro Raúl hacia Zidane Por delante Tiene ahora Solari En punta Ronaldo Continúa Zidane Buscando área Buena jugada de Zidane Zidane para Rony Ojo a la pelota Que le puede quedar muerta Raúl Estuvo rápido Pizarri Y se queja Ronaldo De la entrada de un defensa Pero no ha habido nada Dice Lizondo Y el balón está en juego Se recuperó ya Rony La lleva el Real Madrid Está después de la fuerte arrancada Del Valladolid Dominando ahora el Real Madrid No se entendieron Ronaldo y Raúl Y es verdad que en 13 minutos Tuvo 6 oportunidades El equipo de Vázquez No las aprovechó Y ahora parece Haberse puesto a dominar El partido del Real Madrid Vamos a ver si lo mantiene Está fatal el Valladolid En estos últimos minutos Entregando y perdiendo La pelota enseguida De momento desde el minuto 17 El partido lo está controlando El Real Madrid Que de momento ha aguantado El empate a cero en el marcador Después de las primeras oportunidades Del Valladolid Y vamos a ver si poco a poco El Real Madrid llega con claridad A la portería de Ibizarre Ha jugado Zidane Con Beckham Se mueve Raúl Sobre Raúl va la pelota Estuvo rapidísimo Julio César La saca Marcos Marcos con Sousa Sousa la regala de nuevo A Guti Guti buscando a Ronaldo Ojo a la penetración Del brasileño Se la quitó Marcos Viene Richetti Toca atrás Por cierto que estoy empezando A entender cuál es el miedo Que provoca Macu Kula En las defensas rivales Porque Le tengo cerca Y es absolutamente impresionante Sí, sí Es Un atleta Por encima Un futbolista Es un atleta No, no, por eso te digo Por la corpulencia física Pues tiene para un par de semanas más Ahí está con la muleta El bueno de Macu Kula Cedido por el Nantes Al Valladolid No lo tiene en propiedad El equipo de Vázquez Marchó del Salamanca Al Nantes Exacto Es saque de puerta ahora Para el Real Madrid Superado el minuto 23 De la primera parte El Valladolid Que desapareció en ataque Hace 10 minutos Y el balón Hace un par de ellos Es que hay un foso Sí De agua Pero que nunca tiene agua Carlos Suárez Florentino Pérez en el centro Y Alfredo y Estefano en la izquierda Hay muchos fosos, ¿no? Porque los banquillos también eran De estos subterráneos, digamos Hoy no Hoy están todos fuera Pero sí que tiene Lo que era antiguamente Vamos Sacará de puerta el Real Madrid Lo va a hacer Casillas Que golpea En largo en el centro del campo Es el Gera El que busca de nuevo a Iker La presión de Rosada Obliga a Iker A quitarse el balón de encima Pugna en el centro del campo Oscar saltó con Guti Llega también Jesús Que ante Zidane Intentó jugar con Oscar Pero al que le dio la pelota Fue a Beckham Qué balón ha metido Beckham Impresionante ahora Sobre Luis Figo arriba Madre mía Y Luis Figo Que no lo tenía difícil Para controlarlo Se confió Y perdió la pelota Lo que estaba comentando Celia La lluvia y la rapidez del césped Provoca que esos fallos Te los... Es que está muy blandito Claro Está muy blando Se ha visto como el bote El bote de Beckham Era muy rápido Y Figo no ha podido controlar bien Debió intentar pararlo ahí Antes de... No y además según pasen los minutos Yo creo que va a ir a más Porque cada vez también el césped Se va levantando más Y eso va a perjudicar Sobre todo en los botes Y en los balones controlar Hay falta de Salgado Sobre Sousa Que ha señalado Lizondo Y por tanto saca el Valladolid Lo hace Marcos Que la perdió además Rapidísimamente Y ojo a Raúl sobre Ronaldo Que ha pitado el árbitro Fuera del juego Levanta los brazos Solari Absolutamente indignado E incluso Hay cuatro aficionados en la grada Que están sacando una enorme Tarjeta amarilla El linier que pita Se llama José Enquix Es mano yo creo Lo que ha pitado Pero también es que Marcos Ha sacado contra Figo El pobre no se puede quitar de ahí El asistente de Lizondo Cortés En el ataque del Real Madrid Se llama José Enquix Sales También es de Valencia El que está en el ataque Del Valladolid José Antonio Marco Mora El balón largo Sobre la frontal Se anticipó bien Helguera Pelota para Bekan Presionado por Ricchetti El balón de Bekan arriba Busca a Figo de nuevo Pero el balón le viene a Marcos Que toca atrás Sobre Pizarri El ex guardameta del Real Madrid Pizarri Que ha jugado ya Sobre Peña El balón de Peña Para Javi Torres Torres Gómez Que busca a Oscar Empugna con Guti No ha sido falta Se reclama falta Pero falta de Guti Claro que no ha sido falta de Guti Además se ha visto claramente Como Guti arrebataba el esférico Juega el Valladolid Se sacó la falta Por parte del Valladolid El balón es de Oscar El objeto de esa falta Juega con Jesús Jesús ante Zidane La pelota es para Sales Sales y Oscar Ojo a Solari Que se va encima de Oscar Oscar se la deja Jesús Toca de nuevo de primeras Para Javi Torres El balón en la frontal De nuevo para Oscar El centro de Oscar Lo va a sacar Salgado Viene en defensa El Real Madrid Viene Marcos Tratando de quitarle la pelota Figo Es Guti El que golpea hacia arriba Magnífico el desmarque de Beckham Qué bien lo vio también Guti al inglés Se va Beckham por la derecha Está pidiendo la Zidane También Ronaldo que se mete La pelota para Zinedine Zidane La mata en la frontal La va a meter sobre Ronaldo Posición correcta No era correcta Por lo menos levantó la bandera en línea Pero jugó bien ahora El Real Madrid rápido Muy bien a la contra Sí, ya es la tercera contra rápida Que realiza el Real Madrid Que desde el minuto 13 y media Visto que el Valladolid Ha dejado de pisar el área Aquí vemos el claro Fuera de juego En el pase de Zidane Sobre Ronaldo en el 26 Desde el 13 No llega el Valladolid Antes Era toda una operación De acoso y derribo del Valladolid Desde el 13 El Real Madrid sujetando Muy bien al Valladolid Sí, pero tampoco ha creado ocasiones El Real Madrid Creo que es lo que le falta Sí, pero sujeta bien al Valladolid Y ha dejado ya De crear oportunidades el Valladolid Ahí está jugando de nuevo El equipo de Pucela Es Oscar El que la va a meter sobre la carrera Y no va a ser fácil de Javi Torres Y además tal y como está el terreno Se va directamente por la línea de banda Sacará Solari Y ahí tenemos el banquillo de los de Pucela Con Ziric Con Chema Entre otros Balón dentro del área Protege Mejía Se le pita falta a Lozada Por empujar a Mejía Saque de puerta Protege Mejía No hay por tanto tal falta Y saque de puerta En cualquier caso está muy cerca De una cosa u otra 27, casi 28 De la primera parte El Valladolid Que ha tenido seis ocasiones Pero que desde el minuto 13 No ha vuelto a crear ninguno Balón arriba Toca de cabeza a Jesús Recupera a Raúl Que se la deja a Guti Guti la entrega mal Cosa propia en Guti Aunque recupera el propio jugador del Real Madrid Que toca sobre Elguera Sí que está resbaladizo el terreno Sí El balón de Beckham Que se vuelve a resbalar a su vez Es demasiado largo ese balón Será de Bizarri No está el campo para esos pases largos Porque el balón es que sale disparado Cada vez que bota sobre el césped de Zorrilla Hay que jugar más Tocando el balón en corto O en largo cuando sea evidente Que se puede controlar Julio César atrás De nuevo para Bizarri La presión está siendo ordenada Ahora del Real Madrid en defensa Cuando tiene la pelota el Valladolid Largo Sobresales Recuperó Elguera La presión de los Hada Vuelve a recuperar el Real Valladolid Y yo creo que está afectando De hecho el terreno de juego A la calidad de los pases En ambos equipos además Sí porque vemos que los balones largos Lo que decimos Cada vez que bota el balón Sale como una auténtica bala Y es muy difícil de controlar Cuidado Vuelve a insistir de nuevo el Valladolid Ojo a Casillas Que tiene que salir ante Sousa Entonces vemos a Valdano en la grada Ha sacado ya Casillas Metió la cabeza a Javi Torres Gómez La deja pasar Beckham Pero viene Sousa Que la mata para Marcos Marcos con Ricchetti Viene Figo a ayudar Ricchetti ha jugado bien sobre Marcos Ha jugado la penetración del Valladolid Por la izquierda Pelota al hueco Sobre Sousa Sale Elguera Se cruza el cántabro Magnífico Aunque se la regala de nuevo a Sousa Sousa toca atrás Para Marcos Marcos que hace un amago La puede meter con la derecha El balón que lo templa sobre la frontal Intenta controlar Lozada Ante Zidane No puede con el francés Magnífico Zinedine Zidane en defensa Se la lleva Intenta montar el ataque Se resbala Se da la vuelta Abre para Raúl La toca Solari Mantiene Raúl la posesión Juega para el argentino Que tuvo que controlarla Se precipitó quizá ahí Ha fallado también Zidane Falló Jesús Falló Zidane Recuperó Oscar Se la lleva Peña Peña que juega arriba Para el chino Lozada Que controla bien Se la llevó Elguera Magnífico en defensa Sobre Beckham Beckham para Zidane Golpazo que se ha llevado Beckham Muy bien Peña Y tiene que sacar la pelota del campo Oscar Puesto que Beckham Se ha quedado tendido en el suelo Ha chocado con Jesús Y Beckham ha quedado tendido En el terreno de juego Ya se recupera Balón por lo tanto Que tendrá que devolver El Real Madrid al Valladolid Si porque más que nada El golpe ha sido Pues en la zona del abdomen Y por eso un poco Como chocó con Jesús En el centro del campo Y el Madrid que deberá Devolver deportivamente El balón al Real Valladolid Saca Solari Raúl lo saca del campo Aplausos del público Y Javi Torres Gómez Le sacará de banda Hemos superado ya La media hora de partido Sin que el Real Madrid Aún haya llegado Con el peligro Que él sabe crear Al Marco de Bizarri Vamos a ver en esta oportunidad Raúl por el centro El que lo va a intentar Está Ronaldo Vamos a ver el pase al hueco Sacará Luis Figo Sacará Luis Figo Desde la esquina Hay cuatro jugadores Del Real Madrid Al remate Iván Elguera Que ha subido Remató Elguera Remató Elguera Casi la caza Ronaldo En la trayectoria Del remate de Elguera Y es el primer remate A puerta del Real Madrid Que no ha llegado A los tres palos Pero la verdad es que Efectivamente Ronaldo ha podido Llegar a ese esférico Que cabeceó Elguera De momento Tal vez sea la jugada Con más peligro Que ha llevado el Real Madrid Y eso que tampoco Ha sido una clara ocasión De gol A los treinta y uno De la primera parte Solari Que toca bien de cabeza Sobre Guti Guti que está a punto De perder Entrado por detrás Javi Torres Que no puede con Guti Tampoco magnífica La jugada de Guti Guti que la puede meter Despeja Julio César Se pudo apoyar En Solari Ojo al fallo De la defensa del Valladolid Muy mal Peña Que reclama ahora Que le tenían que haber avisado Solari Que consiguió meter la cabeza Si porque Peña no ve Que llega Solari por detrás Y le gana Y le roba la cartera Pero acaba todo En saque de puerta Están las azules botas De Ronaldo Que de momento Han aparecido poco Sobre el césped de Zorrilla Esta tarde Treinta y dos minutos De la primera parte Sacó Bizarri Balón arriba Para el cabezazo De Losada También toca Mejía Vuelve a recuperar El balón El Real Madrid Que está dominando más El balón de Zidane Es larguísimo Además ahí fuera de juego De Figo Dice el Vier Se la pita a Ronaldo Más riguroso tal vez Sacará El Valladolid Que de momento No ha incurrido En ningún fuera de juego El equipo local En cuatro ocasiones Lo ha hecho El de Keyos Marcos Al saque El golpeo de Marcos Arriba Sousa que tocó Pero viene Mejía Ante la imposibilidad De que controlara Losada Recupera El Valladolid Jesús Sales Ojo a Losada Que se va Se mete también Oscar Por el centro Balón para el chino Losada en la derecha Puede llegar hasta la línea De fondo El centro de Losada Retrasado Remate Gol Gol de Oscar Gol de ese hombre Del que hablábamos En la cuenta atrás Como un hombre peligroso Que ya marcó un golazo El mejor de la anterior jornada En Málaga Balón que llega Por la derecha Y Oscar Empala de su quinto Tanto en el campeonato Nacional de Leila Con lo cual De momento 1-0 Vamos a ver Como reacciona El Real Madrid O un Málaga Perdón Un Valladolid Que no llegaba Desde el 13 20 minutos han pasado Pero Vean El claro disparo De Oscar En el área La da con la espinillera Pero bueno Pero es letal El disparo En el área chica Casi La intenta además Colocar con el empeine Y Casillas No puede llegar Al esférico No puede evitar El guera El remate De Oscar Que dicen Que está llamado A hacer figura El balón Sobre Sales En la derecha Ha llegado Pues por esa zona Que nos preocupaba También el gol Por la banda No ha llegado No ha llegado No ha llegado Los sales Si no los hadas Hay tiempo En cualquier caso Para que el Real Madrid Reaccione Murcia en la condomina Murcia 1 Zaragoza 0 gol De Ricci Zaragoza Que puede plantarse En la final de la copa Una final de copa Que lo decíamos Esta semana Puede repetir Puede ser la misma De la última edición Que ganó el Real Madrid En el 93 Fue Real Madrid Zaragoza Pero esa es otra historia Tenemos que centrarnos En la liga De momento el partido Se ha complicado Con el tanto de Oscar Para el Valladolid Vamos a ver Si el Madrid Es capaz Sobre todo De crear peligro En los últimos metros Que es la carencia Que tiene hasta el momento En Zorrilla El Valladolid Había desaparecido Desde el minuto 13 Pero volvió a aparecer Ahora 20 después Con el tanto de Oscar Y el Madrid Debe Reaccionar con rapidez Es Figo El que toca para Salgado en la derecha Salgado que se resbala Como está el terreno de juego Ojo porque la velocidad De Sousa Puede ser peligrosa Por la izquierda Elguera muy bien Al cruce Magnífico Elguera La pelota En la banda Volvemos a ver repetido Ese remate De Oscar Que supone El 1-0 Ha sacado Marcos Ya de banda Balón para el Valladolid Que recupera Guti Vamos a ver la salida Buena del Real Madrid La carrera de Ronaldo Lo vio Zidane Allá va Ronaldo La velocidad del brasileño Ante Peña Hace un recorte Ronaldo La puede meter a la frontal Zidane Bizarri Qué pena El remate La jugada era muy buena Del Real Madrid Primer remate Entre los tres palos Roni y Zidane Que la pegó mal Porque si la pega bien Es como si pegaran el suelo Y luego golpearan el balón Una cosa muy extraña Muy extraña en Zidane Una pena ese remate De Zidane Vamos a ver si es el anuncio De lo que puede venir De nuevo balón para Ronaldo Que recibe De frente a la portería Julio César Que le quita el balón Le ayuda a Solari Detrás Va a recibir el argentino Está Ronaldo Dentro del área Al centro de Solari Bizarri Buscó a Raúl Pero se encontró a Bizarri Que salió con decisión Sale el Valladolid Desde atrás El balón de Jesús Sobre Torres Gómez Allá va Torres Gómez Se mueve Sales Se mueve Sousa Se mueve el chino Losada Que ha caído a la banda Se la regaló a Guti Guti que buscó arriba Ronaldo Pero corta Peña Javi Torres Peña Jesús Jesús de nuevo Sobre el Osada Por el centro Lo intenta el Valladolid Oscar Que bien Helguera Que bien Helguera Porque llevaba peligro Ese balón de Oscar De nuevo en profundidad Beckham Zidane La pelota de Guti Hacia Raúl González Se la va a meter en largo Sobre Zidane Y ahí o controla Antes de que bote Va a ser difícil No pudo Estamos viendo Que los balones así Son complicadísimos Y el Real Madrid Tiene que llegar tocando Nada de balones largos Aunque luego nos pueden Desdecir Y nos pueden tapar la boca Con un balón extraño Pero hay que llegar Tocando el área Y vean la repetición Desde el ángulo inverso De como remata Oscar Y coloca El 1-0 Allá por el 33 Estamos ya camino Del 38 La pelota ahora En un zapatazo Que le ha dado Solari Yo creo que sin querer A losada Pero aplica la ley De la ventaja El colegiado Y sabes que la tiene que sacar Solari Yo creo que ha ido Por el balón Y ha impactado En la cara del chino Tarjeta para Solari No sé que le está diciendo Solari Bueno, le está diciendo Que ha sido sin querer Pero se queda Sin jugar Solari El siguiente partido Pues veremos a ver Si se recupera Para el día del Málaga Roberto Carlos Aunque hoy recuerden Se está perdiendo el partido Por sanción Raúl Bravo Y aparece en el siguiente Con lo cual Vamos a ver si Si Roberto Carlos Llega o no llega A ese partido Que recordemos Es el próximo sábado Día 7 A las 9 y media De la noche En el Santiago Bernabéu Se recupera el chino Losada 27 años tiene Este jugador Del Oviedo Sobre todo a raíz De la crisis del Oviedo Es como ha podido Volver a primera Es el recambio De Macucula Este año Aunque jugó en el Mallorca Recordemos en la 2001-2002 Losada Marcó 4 goles ese año Y la pelota del Valladolid De nuevo La rifó Julio César La puede recuperar Atrás Elguera Presiona Bien el Valladolid Aunque la saca Magnífico Elguera Sobre Guti Guti para Solari Vamos a ver al argentino No pudo con Javi Torres Ojo a la velocidad De Fernando Sales Por la derecha Muy bien Guti en defensa Pelota para Santi Solari Solari con Becan Por el centro Becan abre ahora Para Raúl Trabaja Raúl En el centro Abrirá sobre Luis Figo Cerrado por Marcos El centro de Figo Zidane que venía Se la quitó de la cabeza Julio César A Zidane Magnífico Ahora en el centro Luis Figo Y no sé si se ha dado cuenta Julio César De la importancia Que tiene Ese toquecito Que le ha dado con la cabeza Porque se la ha quitado A Zidane Urpegui en propia puerta Coloca el empate Enson Moss Mallorca 1 Atleti Club de Bilbao 1 Ataca el Real Madrid Y se la llevó el Valladolid Al final Oscar con Jesús Peña Peña que la saca desde atrás Corta Guti de cabeza Viene Ricchetti Para tocar sobre Oscar El autor del gol Busca en la derecha A Javi Torres Arriba está Sales El balón es malo Para Oscar La ventaja del Guerra Vamos a llegar al minuto 40 Vital de necesidad Que el Real Madrid Intentara el empate Antes del descanso Y es Raúl El que juega con Zidane Zidane que intenta meterla A la frontal Se anticipa Julio César Que ha buscado a Ricchetti Ahí está ese empate Con el gol de Urpegui En propia meta Que comentaba Alfonso En Son Mosh Juega Marcos Para el Real Valladolid A 5 minutos ya del descanso Marcos que la mete al centro Sobre Oscar El autor del tanto Ha jugado con Sousa Sousa puede devolver de nuevo El balón a Oscar Reclama apoyos Ha encontrado a Fernando Sales En la derecha Cerrado por Solari Allaba Sales Que hace un recorte Puede chutar a puerta La mete Sobrelosada Pero corta Helguera Recupera El 8 del Valladolid Javi Torres Que casi le echa mano al balón Beckham La saca bien sobre Zidane Vamos a ver el contraataque Del Real Valladolid Se mueve Figo Se mueve Ronaldo Arriba Sobre Figo va la pelota Ahora Ronaldo aparece Marcado por Julio César Se cierra ya la faga De los de Pucela De nuevo balón para Luis Figo Luis Figo con Ronaldo Dentro del área Ante Julio César Se cruzó Julio César Viene después Mitchell Salgado Y vamos a ver que ha pitado El árbitro córner Por indicaciones del Linier Saque de esquina Bien Julio César Hoy en el partido El ex madridista Ya ha quitado además Como decías antes Un medio gol a Zidane Porque si no la llega a tocar De cabeza Zidane En el 39 Venía solo Cuidado con el córner Vamos a ver si el Real Madrid Consigue el empate Antes del descanso Ha tocado Figo muy arriba Llega Julio César De nuevo que la peina Pero la ventaja es de Solari Solari que puede hacer Un recorte magnífico El centro de Solari No puede rematar Ronaldo Pero si lo puede hacer Beckham Ahora Beckham Bizarri En el 41 Tercer disparo Del Real Madrid Ha sido David Beckham Detuvo al pano Benjamín Bizarri Ojo ahora la salida Del Real Valladolid Por la derecha Una vez más Es Fernando Sales El que la mete Gol Oscar Nuevamente Oscar El Salmantino Que desde luego Puede consagrarse Esta temporada En primera edición Después de lo que está haciendo Después de lo que hizo En Málaga Y yo no me quiero Poner pesado Pero por donde Vienen los goles Solari además Había centrado Anteriormente No ha ganado La posición El balón sale a la contra Vean que Solari llega A tapar Y el gol de Oscar 2-0 Gana el Valladolid La cosa se complica Pero en peores plazas Atorea el Real Madrid Alfonso Si el año pasado Se remontó Recordemos tres veces Un 2-0 en contra Pero bueno La verdad es que No se le pueden dar Tantas facilidades Al Real Valladolid En defensa El juego sigue proyectando Fernando Vázquez Yo creo que se Se ha estudiado Al dedillo Seguir atacando Por la banda del lateral Que ocupa Solari Iker Casillas No se lo explica De momento en la recta final El 2-0 Vamos a ver Que hace el Real Madrid Vamos a ver Si consigue marcar Al menos un tanto El Real Madrid Antes de llegar al descanso Raúl El que puede penetrar En el área Ocasión para el Real Madrid Está peleando Raúl La abre A la derecha Para Luis Figo Que la puede meter Ante Jesús Hace un recorte La amagó con la izquierda Continúa Figo Buen centro de Figo La sacó a córner Torres Gómez Que consiguió Echar el balón A córner Ha sacado ya El Real Madrid Bizarri La cara de preocupación De Florentino Pérez Y no parece muy satisfecho De momento el presidente Lo ha dado Cartolina para Elguera Tercera del partido La vio Guti en el 16 La vio Solari en el 37 Y ahora por interrumpir La salida del esférico Del cancerbero Bizarri La ve Elguera Vamos a verlo aquí repetido En el 43 Yo no sé Que ha hecho Elguera Pero bueno Si es que Elguera No se puede desaparecer De la circulación Y Bizarri Ha estado ahí muy cuco Disparando a puerta Sobre el cuerpo de Elguera Son tres las cartulinas Guti, Solari, Elguera ¿Sí, Alfonso? Sí Yo no creo Que sea falta de Elguera Lo vamos a ver luego retenido Se queda parado Elguera no puede quitarse de ahí Y Bizarri es muy cuco Y le golpea Al cuerpo Una cosa es que vaya saliendo Y otra cosa es que Intente obstaculizarle Lo que pasa es que se queda parado ahí Que ese es el único matiz No sé El balón de Beckham Vamos a ver Porque puede ser bueno para Zidane Cerca de la frontal Llega también Raúl Qué pena Se anticipó demasiado el balón Raúl Aunque lo recupera Guti Para el Real Madrid Puede ser de las últimas llegadas Es Figo el que chuta Rebotó en la espalda de Julio César Y en 30 segundos Hay un gol que yo creo que Que no es falta de Elguera ¿Por qué es falta de Elguera? Si Elguera no puede quitarse de ahí Se para Pero desde luego es discutible El balón de Ronaldo Ronaldo que la puede meter Julio César que la saca La pelota de Peña La saca el Valladolid Jugada Aunque puede recuperar Guti Recupera bien el Real Madrid Ahí está Guti Es un minuto más Estamos a 30 segundos del final Puede marcar ahora el Real Madrid El centro de Figo Despejó Peña Continúa Figo Qué pena Porque no pudo llevársela ante Marcos Pero sí al final Juega sobre Salgado Salgado con Figo Figo que la mete en profundidad Salgado que pudo controlar La vuelve a sacar Julio César Que está siendo el mejor en defensa del Valladolid Oscar en ataque Y Julio César en defensa Los mejores del Valladolid Sin duda en la primera parte Tenía una falta en el centro del campo No sé si le dará tiempo al Valladolid Incluso a llegar Al área del Real Madrid En la última jugada De la primera parte En Burgos se llega al descanso Burgos 0 Real Madrid 0 En el plantío El Real Madrid jugando con 10 Con la expulsión de Dani Edreda Encuentro de segunda división B En primera Termina la primera parte Con 2-0 A favor del Valladolid Sacará de centro el Real Madrid Puesto que lo hizo en la primera parte El Real Valladolid Con Ronaldo Sonriente Que tiene que aparecer más en la segunda parte Porque eso será buena señal Si no lo vamos a tener complicado De momento lleva 22 goles Raúl 16 Y además a Raúl y a Ronaldo Se les da muy bien en el Valladolid De hecho Raúl es una De las especialidades que tiene Marcarle al Valladolid Porque le ha marcado 12 goles Al Valladolid en Liga Vamos a ver si lo repite hoy Porque de momento Está ganando el Valladolid 2-0 Juega Solari Para el Real Madrid El balón retrasado Sobre Higuera Que se lo quita de encima Ante la presión de los hombres Del centro del campo del Valladolid Un balón para Ronaldo Julio César Que parecía que se quedaba Pero levantó la bandera Eso es lo que iba a decir Que había levantado la bandera Pues no lo sé Yo tampoco En cualquier caso Reaccionó Julio César Que fue Pues yo creo El más destacado En defensa del Valladolid En la primera parte El ex jugador del Real Madrid Aunque luego La verdad es que se ha movido Mucho por Europa Porque después del Madrid Se fue al Milán Donde casi no jugó Se fue a la Real Donde tuvo más fortuna Al Benfica Con Heimkes Y ha estado en el Austria De Salzburgo La pasada temporada Antes de volver De nuevo a España Y al Valladolid Julio César Recordemos que esta semana Se ha ido Rubén Al Borussia Monche Clubback Dada la aparición de Mejía Yo creo que eso ya le ha cerrado La puerta definitivamente A Rubén Que ha preferido irse Vamos a ver Porque la jugada es buena Del Real Madrid Buena la penetración Por la izquierda de Solari Recibió de Zidane Solari dentro del área Se la puede dejar a Zizou Continúa Solari Línea de fondo La saca la zaga Qué pena No llegó Raúl La saca Sousa al final Pero no llegó Raúl De Milagro Jugada de peligro Del Real Madrid En el primer minuto Vamos a asistir A una tónica clara De salida a la contra Del Valladolid Pero apretando el Real Madrid Cuidado que ataca el Valladolid Y lo hace por parte de Sousa Magnífica la jugada de Sousa Muy bien Ha estado Mejía Al final Magnífico Mejía Buena la jugada de Sousa Primero se fue Delguera Después de Salgado Está comenzando con muchísimo ritmo Con calidad La segunda parte Buen partido de fútbol En Zorrilla Allá va el Madrid De nuevo lo hace Raúl Que entra por el carril del 10 Se la va a dejar de nuevo A Luis Figo Que se cambió de banda Ahora se fue a la izquierda Hacia un recorte Figo Ante Torres Gómez Otro recorte más dentro del área Figo Cuarto, quinto recorte Figo Bizarri Se la quitaron de la cabeza Ahora a Raúl González Se la quitaron de la cabeza Raúl González Cuando iba a rematar En el primer minuto de juego Dos ocasiones de peligro Para el Real Madrid Vamos a ver si esto es un síntoma De lo que puede pasar En la segunda parte Lo que hace falta Gonzalo Celia Es que ahora mismo El Real Madrid Se tape muy bien las contras Porque vamos a asistir A un Real Madrid Completamente volcado Tiene que remontar Un 2-0 Hemos visto que en dos minutos Tanto Solari Como Raúl Como el propio Ronaldo Han creado oportunidades Y es el Valladolid El que le va a jugar A la contra claramente Y veremos a ver Si el Real Madrid Se puede tapar también De esas salidas a las contras Mortales que puede tener el Valladolid Tiene que tener muchísimo cuidado Sobre todo Con la velocidad de Sales La defensa del Real Madrid Allá va de nuevo El equipo de Queiroz Es Figo por la izquierda El que lo va a intentar Figo que la puede meter Zidane Buscaba el remate La sacó Peña El boliviano Le cae a Beckham Beckham con Guti Guti que puede perder Ante el chino Losada Pero mantiene bien la posición Leído la ventaja Dice el colegiado Porque pudo haber falta De Losada sobre Guti Ha jugado para Mejía Mejía con Solari De nuevo que aparece En la izquierda La está pidiendo Guti Recibe Guti en el centro Ánimos de los madridistas Reaccionan los de Pucelas Antecipa Julio César Bien a Raúl González Viene Zinedine Zidane Abrirá para Michel Salgado Ocasión del Real Madrid Salgado segundo Palo no pudo rematar Ronaldo Llega Figo Figo dentro del área Puede chutar a puerta Zidane Gol De Ronaldo Acaba de acortar distancias El Real Madrid Minuto 3 Mejor no puede comenzar La segunda parte Llegó a tocar Ronaldo Aunque es Zidane El que chuta a puerta Y el Madrid Que reacciona magníficamente Recién iniciada La segunda parte No sé que protestan Los jugadores del Valladolid De momento Ronaldo Ha marcado su gol Número 17 En Liga Cartulina Amarilla A Peña Por protestar Vean que no hay Absolutamente nada Que está Marcos Metido dentro Del área Y ahí está El toque de Ronaldo Para desviar La trayectoria Como digo Gol 17 De Ronaldo En Liga 23 goles De los 71 goles Que ha marcado El Real Madrid Los ha marcado Ronaldo Ataca el Valladolid Y lo hace por la derecha De nuevo Fernando Sales El centro de Sales Casillas Al remate Estaban Sousa Y losada Peña se queja De una falta De Ronaldo Que yo no he visto Gonzalo Ophelia Ojo a Figo Que trata de penetrar Por el centro Ante él está Peña Falta tremenda Ahora de Marcos Ley de la ventaja Que aplica el colegiado El balón de Raúl Lo corta Javi Torres Ojo a la salida Del Valladolid Ahora jugó de nuevo Oscar sobre Fernando Sales La velocidad de Sales Que puede ser tremenda Ante Mejía Reclama falta Sales Y el árbitro dice Que no pasa nada En todas formas El Madrid lo que tiene que hacer Es seguir así Porque ahora con el 2-1 Que no se piense Así tenía que haber estado Desde el primer minuto Gonzalo Ocelia Pero bueno Cuando ya se le han visto Las orejas al lobo Con el 2-0 Es bueno Que el Real Madrid reaccione Me gustaría haber repetido La jugada del gol Porque no sé muy bien Cómo la toca Ronaldo Sobre todo desde detrás De la portería A ver si nos ofrecen Después una toma más clara Dispara Zidane Y Ronaldo que está Ahí en el área chica Desvía la trayectoria Bizarri que iba ya Camino de la izquierda Y el balón aparece a la derecha Juega el Valladolid Y lo hace por parte De Fernando Sales Que hace un recorte Ante Solari Se viene atrás Le entra Solari Le pudo hacer falta Pero el colegiado Ordena que siga el juego Deja salir Guti Y es saque de puerta Vamos a verlo aquí Sí, sí, sí Es gol de Ronaldo Porque si no la toca Ronaldo La para Bizarri No sé lo que está reclamando Peña Porque sigue insistiendo En que Ronaldo le ha hecho falta Tendría que ser algo Que ha ocurrido antes del gol Porque desde luego En lo que es la trayectoria De la jugada No se ve absolutamente nada Pero bueno Ahí lo que vale Es el 2-1 En el minuto 3 Con Ronaldo Que de momento marca Y ha marcado su gol Número 100 En el campeonato nacional De Liga Ronaldo 47 con el Barcelona 53 con el Real Madrid Gol 100 De Ronaldo En el fútbol español Y vamos a ver Si sigue la racha Y el Real Madrid Al igual que el año pasado En Málaga Contra el Huelva Nos tiene acostumbrados A las remontadas En la segunda parte Qué buen balón de Guti Ahora magnífico Sobre Ronaldo Ataca de nuevo en tromba El Real Madrid Allá va el búfalo Ante Fernando Sales Se la va a dejar a Figo Que se ha cambiado de bande Está haciendo mucho daño Figo por ese lado Todo el centro Lo sacó el boliviano Peña Le va a caer a Solari Que la mata con el pecho La envía al suelo Le ayuda a Guti En corto dice Damelá Hace un amago Para irse de Oscar González Toca Guti Atrás para Solari Solari que rebaña el balón Hacia el centro Ha buscado bien a Raúl Raúl que controla En la derecha está Michel Salgado Completamente libre de marca Llega también Zidane Que se anticipa El balón de Zidane Que lo puede meter en el área Mientras el sol se refleja En la tribuna B de Zorrilla La pelota para Beckham Beckham conciso Se le puede ir Pero evita bien que se vaya El control es bueno Ante Sousa Zinedine Zidane Toca atrás para Beckham La presión ahora es de Ricchetti Guti que aparece El balón de Guti Dentro del área Magnífico El desmarque de Raúl Peña que llega Aparece también Luis Figo Ante Javi Torres Gómez Trata de penetrar Luis Figo El centro de Figo Ronaldo Muerta la pelota dentro del área Se reclamó a mano Pide penalti Pide penalti De Zidane a Jesús Un posible gol legal De Elguera Y ahora se ha reclamado Mano dentro del área Del Valladolid Y se ha hecho daño Iván Elguera En una jugada Con el chino Losada Mano es pero yo creo Que es involuntaria De Julio César Pero con esa rapidez Está haciendo un buen partido Julio César El balón de Beckham Con Elguera Elguera con Mejía Muy seguro de nuevo Desde luego lo de Mejía Ya lo damos como por hecho Pero es magnífico El central del Real Madrid Y Pabón ha recuperado La convocatoria Pero le ha sentado En el banquillo Después de las De los tres partidos Que Pabón se ha perdido Por esa actuación Ahora Rifuena Este es el balón Mejía La pelota para Julio César Que la saca desde atrás Sobre Óscar El control de Óscar El balón en profundidad Para Sales Es muy difícil La ventaja de Solari Solari que tiene que pelear mucho Y ante Fernando Sales Por su velocidad Pierde la pelota Y sacará de banda El Valladolid El equipo Blanqui Violeta Que va a devolver la pelota Al campo por parte De Javi Torres Gómez Ha jugado con Peña Peña con Jesús Jesús que puede buscar De nuevo a Javi Torres Que recibe en la derecha Cerrado por Figo Pelota para Fernando Sales Antes Solari El centro de Fernando Sales Es difícil para el remate De Sousa Aunque Mitchell Salgado Prefiere no complicarse Y envía el balón a córner 17 goles Lleva Ronaldo en la liga Efectivamente 23 goles Camino va de hacer un récord Que como digo Son 100 goles ya Los que ha marcado En el fútbol Eso es lo que le está reclamando Eso es lo que le está reclamando Peña a Ronaldo Al árbitro Más que a Ronaldo Sí, sí Que le hace falta Ojo al saque Desde la esquina El balón para el Valladolid De nuevo Es Sousa El que la va a meter Muy larga Para el chino Losada Que toca de cabeza A Casillas Recupera Demasiado rápido Parece que se ha desinflado Un poco el Real Madrid Y no debe hacerlo Se va al suelo Richetti Falta Falta de Figo Sobre Richetti Figo que se ha cambiado Claramente a la izquierda Como hemos visto Desde el arranque de la segunda parte Se entra Javi Torres De nuevo Salgado Reclama Corner Sousa Y el saque de puerta Falta en ataque Pero el arranque Fue fulgurante Del Real Madrid En la segunda parte Y tiene que buscar el gol El gol del empate De momento con más insistencia Con un fuera de juego Dudoso de Ronaldo A los 20 segundos Con la jugada de Solari Raúl al minuto En el minuto 2 Raúl y Ronaldo Pusieron a prueba Guizarri En el 3 y medio Llegaba el gol de Ronaldo Sigue atacando el Real Madrid Ha fallado Richetti En la entrega En el centro del campo Lo puede aprovechar Luis Figo que puede penetrar En el área Rapidísimo Bizarri Buena segunda parte La que estamos viendo En Zorrilla Entre Valladolid Y Real Madrid De momento con 2-1 Para los blanquivioletas Pelota arriba Se vuelve a resbalar En esta oportunidad Se resbaló Oscar Hay falta de marcos Sobre Guti Juega el Real Madrid Zidane por el centro Magnífico en el quiebro Puede penetrar en el área Ronaldo 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 ¡Fuera, fuera! Me dio la impresión De que entraba No sé por dónde se ha metido Porque no había hueco Por detrás, por detrás Sí, sí, sí No había hueco Vean la repetición Zidane que se marcha De Jesús Que le mete el balón a Ronaldo Vean entre los dos defensores Cómo lo ha hecho Ronaldo Sí, parecía que El gol aquel que le metió Al Valencia Con el Barcelona Impresionante lo que ha hecho Ronaldo Y hay noticias de Burgos Donde está jugando el Madrid B Está jugando con 9 El equipo de López Caro De Juan Ramón López Caro Roja directa a Palencia En el minuto 7 De la segunda parte De momento empate a 0 Pero está jugando con 9 Porque ahí está Como comentabas Dani Edreda Fue expulsado también En el minuto 8 Por doble amarilla Como ya comentamos antes Juega el Real Madrid Zidane que no ha podido Controlar bien El partido que se ha puesto Precioso en Zorrilla Con un Real Madrid Tratando de empatar Cuanto antes Julio César y Marcos Arriesgando en defensa El despeje de Marcos Madre mía Para el cabezazo De Javi Torres Se lo puede llevar Zidane Magnífico el control de Zidane Ante Marcos ¡Qué jugada! Julio César a córne Se ha entretenido en exceso No lo ha hecho Con ortodoxia En defensa ahora El Real Valladolid Y en el 12 Minuto al que vamos a llegar ahora Sigue el 2-1 Sacará desde la esquina David Beckham Golpea el córner Elguera que buscó el remate Y falta en ataque Delguera Dice Lizondo Que viene antiguamente En la anterior jugada Zidane Mientras que vemos Al jugador del Valladolid Tendido en el terreno de juego El Real Madrid Que sigue achuchando Que vean en los apuntes Que el Valladolid No ha pisado el área de Casillas Entonces en la segunda parte Y esta era la jugada Que me refería Cómo mata Zidane la pelota Cómo se revuelve Y el jugador del Valladolid Que sigue tendido En el terreno de juego Sí, ya han entrado además Los médicos del Valladolid Para atenderle Un golpe en la cara Es lo que Lo que parece que se Se queja Como consecuencia De esa acción De Elguera Ahí tenemos a El argentino Pablo Richetti Era Jesús El que ha recibido Ese encontronazo Con Elguera En el pómulo Se queja de la cara Aquí lo vemos El que llega a tocar Es Jesús Pero se señala Falta de Elguera aquí Por meter el codo Entiendo Que es lo que ha dicho Lo que ha visto Lizondo Cortés Salta Zidane Más que Marcos Le está haciendo daño Zidane a Marcos Por esa banda Aunque en esta oportunidad La pelota Directamente vaya a parar A manos de Bizarre Fíjate que la última variante Que mete Queiroz Es que ha cambiado a Figo De la derecha a la izquierda Y de momento parece Como si el equipo Se hubiera transformado De medio campo para arriba Porque además Por ahí Por esa banda Con Figo Y Solari Ahora mismo El Valladolid Que había entrado mucho En la primera parte Y de momento No lo ha hecho nada En la segunda El balón de Sousa Fue más bien un regalo Más que una buena acción En ataque para el Real Madrid Se aprovecha de ello Raúl Ahora que avanza por la izquierda Le ayuda Solari Le ayuda también Figo Pegado a la banda Sobre Figo va la pelota Figo que intenta Entre dos Meterse Entre Torres Gómez Y Jesús Juega atrás Para Beckham La está pidiendo Guti Aunque Beckham Prefiere cambiar Sobre Michel Salgado Magnífico el pase de Rosca De Beckham Hace un recorte Michel Va a pisar prácticamente área Ojo a la llegada Del Real Madrid Guti que abrirá En la derecha Para Zidane Que está haciendo daño Por ahí Zidane que hace un recorte Balón dentro del área Remató Michel Remató Michel En el 13 Y solo está existiendo El Real Madrid En esta segunda parte Lo que no sé Es por qué No jugó así en la primera El Valladolid Le cuesta llegar Las incógnitas Que tiene este mundo Del fútbol Porque este hombre Es un mero espectador En toda la segunda parte Iker Casillas Mientras Que el hombre Que estaba a lo largo De toda la semana Tocado Vemos que va a estar A punto de entrar En el terreno de juego Jonathan Pelota en banda Para el Real Madrid Está preocupado Porque lo tiene complicado El Valladolid Ante lo que se le viene Encima en esta segunda parte Pero debe confirmar El Real Madrid Sus opciones de cara al gol Va a entrar en efecto Jonathan Y vamos a ver Por quién Si por Richetti O por Sousa Es un cambio Clarísimamente defensivo Incluso ahora puede jugar Con cinco hombres Claramente atrás Claro, pues que eso luego Como empate el Madrid La va a pagar el Valladolid Sí Bueno, ahí tendría que sacar Otra vez otro refuerzo Lógicamente Tiene ofensivos Anoche hablábamos con Vázquez Y él defiende este tipo de cosas Que es un riesgo que corres Y si te sale bien Pues es la suerte que tienes Si te sale mal El mundo te va a criticar Pero qué más da Que para el Valladolid Ganar o empatar Con el Real Madrid Es un trámite Que salva la papeleta Pero para el Real Madrid Después de la victoria del Valencia No le vale ni un empate Tiene que intentar Ir a por la victoria Porque bueno Ahora mismo El empate es el mal menor Después del 2-0 Pero el Real Madrid Tiene que intentar Incluso hasta la victoria Hoy en Valladolid El balón de Guti Que trata de buscar a Ronaldo Que bajó unos metros Buena la jugada de Ronaldo Ronaldo para Raúl Ve llegar a Zinedine Zidane Zidane que la puede meter Se pide mano de Peña Pero el balón continúa En pies de Zidane Penalti Ha pitado Penalti Pero Celia ¿Qué ha pitado? ¿La jugada de la mano anterior? Porque se lo ha señalado alguien Yo creo que ha sido la mano Lo que pasa es que probablemente No lo puede No te voy a decir Lo ha dejado seguir Pero no se deja seguir Si es penalti Va a consultarlo Va a consultarlo Sí porque Pero ¿Qué ha pitado? Un mano Sí porque otra cosa No ha pasado para que sea penalti Sí además le está enseñando El brazo digamos Al jugador del Valladolid Impresionante La actitud del árbitro Completamente Es que es Claro es extraño ¿No? Porque Si es penalti Es penalti en el momento Echeverría Mientras tanto Marca el 1-2 En Mallorca Mallorca 1-3 Y tarjeta roja Para ¿Puede ser para Peña? Pues yo creo que sí Peña Peña Es lo que me ha parecido ¿No? Sí Peña Segunda cartulina amarilla Peña Bueno de roja Sí directamente Sí sí Segunda cartulina amarilla A Peña por protestar Que ya tenía una Por lo tanto Peña A la calle en el 16 De esta segunda parte Vamos a verlo Vamos a verlo Y le está explicando a Mitchell Es que se pone Se pone delante Julio César Y amarillo también Y es mano clara Es mano clara Por lo tanto Yo lo que no sé Por qué tanto ha tardado El árbitro en pitar la jugada Claro A lo mejor se lo ha indicado el Inier Puede ser Y él lo ha esperado por eso Pero sí que ha tardado Es verdad Por eso te preguntaba Celia Que quién lo había pitado Desde luego el árbitro En inicio no Luego sí Bueno pues puede empatar Ahora el Real Madrid Allá va Luis Figo Chuta Figo Gol Gol El Real Madrid Jugada polémica Pero empate a dos Tan solo en 17 minutos Figo ha puesto el 2-2 Después de una Desgraciada primera parte Para el Real Madrid La reacción ha sido rápida Y como decía Alfonso Villar La victoria ya No ya el empate La victoria Al alcance de la mano Otra amarilla más Para Jesús Recordemos Guti, Solari, Elguera Y Jesús en cancha Con cartulina amarilla Y Jesús es la quinta Que además se pierde Jesús El partido en Montjuic En la próxima semana Figo que transforma su cuarto Tanto en la Liga 3 De penalti Ha conseguido el portugués Su noveno Tanto en lo que llevamos de campaña Para colocar a los 17 El empate a dos En el marcador Muchos nos acordaremos De lo mal que se hizo En la primera parte Pero todavía hay tiempo Como comentamos Para ganar el partido Les puedo asegurar Que hay muchísimos madridistas aquí No, no, claro Quiero decir El bote con el gol Se ha quedado con 10 Además el Valladolid O sea que todo Jonathan volverá a jugar Una línea de cuatro Salvo que Claro Fernando Vázquez Nos sorprenda Metiendo a alguien atrás Parece que lo supiera Fernando Vázquez, ¿no? De hecho mete un defensa Un quinto defensa Lo va a tener complicado Ya en ataque el Valladolid Con uno menos Y yo creo que ya Los pucelanos Ahora firman un empate Juega Zidane Por la derecha Se mueve Beckham Mientras vemos Ese gol que antes Comentábamos del Athletic Detiene Bizarri Recordábamos Lo contábamos Hace ya unos instantes Echeverría Adelantado al Bilbao En Mallorca El 1-2 Que campeón Son Moss Jesús Jesús que juega Dan por bueno Jesús Jesús con Oscar Entre Guti y Beckham Están dominando bien Ahora el centro del campo Del Real Madrid Solari que toca atrás Para Mejía Mejía con Elguera Elguera que juega Para Zinedine Zidane Vamos a ver el ataque Del Real Madrid Ahora por la derecha A nuevo Zidane Que está haciendo muchísimo daño En esta segunda parte La entrada de Richetti Que puede ser de Cartulina No Cartulina no va a sacar ya De momento no Creo que ha ido a por él En esta oportunidad ya Harto Richetti De las penetraciones de Zidane Por la banda derecha Va a sacar Beckham Lo hace en cuarto fallo Tremendo del Valladolid En defensa Zidane que puede chutar Desde la frontal Se va al suelo Yo creo que hubo falta De Javi Torres Sí señor Hubo falta de Javi Torres A favor del Real Madrid Que puede ser Muy peligrosa Y calienta Portillo En el Real Madrid Magnífica la oportunidad Ahora para David Beckham Para el 2-3 O sea por lo que evidentemente Tiene que ir el Real Madrid A por los tres puntos Algo que he hablado yo Con Celia durante la semana Que incomprensiblemente El Real Madrid En Liga No ha marcado todavía Un gol de falta directa Porque el que marcó Beckham En Málaga Fue indirecta Porque se la dejó Figo a Beckham Con lo cual de momento De falta directa No ha marcado el Real Madrid En Liga todavía Ningún tanto Sí en aquel gol En el que estaban Figo Roberto Carlos y Beckham Discutiendo cómo sacarla Lo hizo magnífico El Real Madrid Que fue precisamente El partido de ida Del que vamos a ver El próximo sábado 9 y media Real Madrid Real Madrid-Málaga En el Bernabéu Beckham que se queja De la colocación De la barrera Allá va el inglés Minuto 21 Puede llegar el 2-3 Beckham Bizarri Valladolid Pues resbalándose de nuevo El balón El balón que lo lleva El Valladolid En el centro Por parte de Jesús Jesús que lo puede meter Entre líneas Sobre Oscar Intenta hilar El fútbol de ataque Ahora el Valladolid Marcos que la puede jugar De nuevo sobre Oscar El autor de los dos goles Del Valladolid Mientras vemos Ese gol de Kovácevic De penalti Carpin al final Carpin de penalti Carpin de penalti Real Sociedad 1 Racing 0 La Real que definitivamente Parece reaccionar Irse de los puestos de abajo Mientras que el Celta Por citar al otro Equipo de Champions Está pasándolo mal Ahora con Antic El balón es de Raúl Vamos a ver el ataque Del Real Madrid Ha jugado con Ronaldo Se mete Solari Dentro del área La pelota para Ronnie Que no tiene espacio Ante Jonathan Pero viene Solari Se intentaba Reclamar falta Por parte de los aficionados Del Real Madrid Pero el ataque puede ser bueno Del Valladolid Ahora Fernando Sales Como siempre con velocidad Por la izquierda No tiene a nadie que le ayude Se cierra bien El Real Madrid La jugada es buena de Sales La jugada era buena de Sales Y hay saque de banda Y tarjeta para Mejía No, no Solari segunda a la calle Solari segunda amarilla Vaya expulsión Por la entrada anterior Es la entrada anterior La que yo creo Que el árbitro Sabíamos que era El hombre más tarjetero De la liga española Junto con Deudén Pero se lo muestra Por una entrada Esa entrada No es de tarjeta Y para mí no es de cartulina Quizá le echarle el brazo Después No, pero no sé Es que yo creo Que ni le toca No, vamos Solari se ha quedado Como si no fuera con él Porque no lo entendía De todas formas Los árbitros Que facilidad tienen A veces Para compensar Las expulsiones Sí Sobre todo Porque además Es una puñeta Para Solari Que con La doble amarilla Volverá otra vez Dentro de 15 días Contra el Valencia Con cuatro acumuladas Estaba percibido De expulsión Tiene doble amarilla Y cuando regrese Contra el Valencia Volverá a tener Cuatro amarillos Porque ha sido expulsado Por doble cartulina amarilla El balón Que lo lleva El Valladolid De nuevo Ahora en la frontal Ojo porque puede venir Marcos Que chuta fuera Muy desviado El disparo de Marcos En el minuto 24 Bueno Pues han pasado Muchísimas cosas En esta segunda parte Está siendo Terriblemente Activa En todos los sentidos Vemos a Portillo Que va a ser el siguiente En entrar ¿Cómo se ha marchado Solari? Con un rebote Es lógico Cedia Porque es que La falta que demuestra En la segunda cartulina amarilla Se ve en las imágenes Que ni tan siquiera es falta Es más Él no había señalado nada El árbitro En ese momento Bueno Ahora Esa ventaja Que era importante Numérica Con que se encontró El Real Madrid La ha vuelto a perder Ahora se equilibran Las fuerzas Y vamos a ver Cómo recompone La línea Queiroz Porque Bueno Mejía puede caer Un poco al lateral izquierdo Pero bueno Todos tienen 10 Ahora Los dos Y se ha quedado Guti Mejía que la saca Desde atrás Ha cortado Jesús De nuevo Pelota para Ricchetti Es el chino Lozada El que puede penetrar En el área Se va del guera El chino Lozada Continúa dentro del área El centro retrasado Beckham Bien Beckham Como la ha sacado Jugando la pelota Magnífico El inglés La salida Puede ser buena Aunque pisó la pelota Y la recuperó Ricchetti Para el Valladolid Un Valladolid Que parece reaccionar Ahora Después de esa expulsión De Solari Sabedor de que ya no es inferior Numéricamente La está pidiendo Sales en la derecha Balón de Jesús Sobre Losada Losada se la puede meter De nuevo a Sales Aguantó Losada Chuta puerta Rebota en el guera Ahora sí llega Jesús Guti Magnífico En defensa de nuevo Figo muy bien También trabajando atrás La pelota del guera Marcos que se tira al suelo Jesús que llega Se la lleva de nuevo El Valladolid Jonathan jugó para Ricchetti Jesús Vuelve a aparecer Javi Torres Por la derecha Balón para Oscar Oscar que la toca atrás Madre mía Vaya zapatazo de Ricchetti No sé si venía muy a cuento Intentarlo así Desde ahí Y ahí falta Falta de Jonathan Falta de Jonathan Sobre Figo Ha descendido de nuevo otra vez El ritmo del Real Madrid Que debe apretar el acelerador En una última ráfaga Para marcar el tanto De la victoria Elguera con Beckham Vamos a ver El juego de ataque ahora De los de Carlos Quirós Beckham ha jugado bien Sobre Raúl González Raúl para Zizú Zizú que se la deja A Guti Se mueve Zizú arriba Guti con Zizú De nuevo pasividad En la zaga del Real Valladolid Ronaldo en la frontal ¡Fuera! Ronaldo fuera en el 26 En una magnífica jugada de Zidane Después de que marcara Ronaldo en el 3 Lo intentó en el 10 Lo intentó en el 19 Lo volvió a intentar en el 26 En la segunda parte Es un auténtico recital De jugadas de ataque del Real Madrid Por ninguna Ninguna del Valladolid En toda la segunda parte 27 se han cumplido ya Es Lozada el que intenta tocar sobre Óscar Óscar que puede jugar ahora cerca del área Allá va el autor de los dos goles Se encuentra ante Mitchell Salgado ¡Qué mal! No se entendió ahí con Jesús Ni con Sález Es Guti el que la saca bien Jugada sobre Figo Figo es objeto de falta Sí, cartulina Cartulina clarísima Cartulina para Sález Que no la había visto Pero es la sexta del partido Bueno, la sexta O depende de cómo contemos las rojas Es la octava Porque Peña fueron dos Después de que Peña Se ha marchado a la calle Por doble cartulina amarilla En el Valladolid Solari en el Real Madrid Recuerden en cancha Guti, Elguera Por parte del Real Madrid Jesús y Fernando Sález Por parte del Valladolid Los cuatro hombres Que tienen ya cartulina amarilla En el partido 28 que se cumplen Un cuarto de hora final Apasionante Vamos a vivir en la derecha Ha recibido David Beckham Ante Óscar Ha jugado atrás Para Raúl Raúl que la puede meter En la frontal Intentaba deshacerse De Jonathan Y de Julio César Ronaldo Sin conseguirlo Balón atrás Ahora para Bizarri Bizarri que golpea Y lo hizo intencionadamente Hacia Óscar Óscar con Raúl Se da la vuelta Juega bien con Jesús Jesús para Marcos Marcos con Óscar Presiona bien el Real Madrid Ahí en el centro Ojo porque el Valladolid Se puede llevar un susto Al final la ha sacado bien Pelota de Óscar La deja correr Sales Ojo a la llegada del Valladolid Que puede tener peligro Va a recibir Marcos En la izquierda Le ayuda a Óscar En el primer palo Está también Lozada En el segundo El balón de Guti En defensa magnífico Aunque se la vuelve a llevar Marcos Marcos la pone atrás Para Pablo Javier Ricchetti Ojo a ese balón en la derecha De Ricchetti es bueno Para Javi Torres Ante Mejía Javi Torres que se la puede tocar A Fernando Sales O el chino Lozada A Casillas Que saca rapidísimo Qué bien ha sacado Casillas Sobre Figo Está Ronaldo Está Julio César Son dos para tres Allá va Luis Figo Con Jonathan Jonathan que ha cerrado bien También ayuda a Ricchetti En defensa Se la lleva Figo Le empuja a Jonathan Falta Falta de Jonathan Sobre Figo Que le mira Con el ceño fruncido A Jonathan Y va a sacar rápidamente El Real Madrid Lota para Zidane Se precipitó ahí en el saque Cuidado con esas contras Muy bien Guti Atento Está Beckham en la derecha Guti que consigue irse En el cambio de ritmo Guti que la puede meter Por debajo para Ronaldo Ronaldo que bien se la ha dejado A Zidane Qué jugador Impresionante Del Real Madrid Zidane Arriba que pena Oh por Dios Qué pena al final Porque la jugada era sensacional De Zinedine Zidane En el minuto 29 Qué espectacular jugada Del Real Madrid La mejor de todo el partido La sonrisa del presidente Todo el público Así es Zidane El estadio Ahí tenemos la repetición Increíble Se ha puesto de pie Todo el estadio de Pucela Porque impresionante Gonzalo Celia Lo que ha hecho Zidane Qué pena que no haya entrado Porque se ha ido a las bibliotecas Se estaba desequilibrando Qué pena que no haya entrado Pero qué bien también Ronaldo Ahí Cómo se la deja Qué impresionante Porque es para quedarse Lelo delante De la pantalla Y como ha reconocido El estadio de Zorrilla Puesto en pie Reconocimiento Absoluto A la pedazo de jugada Ahora hay falta A favor del Valladolid Y cuidado con las tarjetas Porque Lizondo Se le va a la mano Con una facilidad pasmosa Ahí tenemos a Peseiro También con Queiroz Está siendo bonito el partido De momento tenemos En el campo a Becan Que sigue apercibido De cara al próximo partido El sábado A las 9 y media Contra el Málaga Pero Zidane Ha tenido ahí A punto de voltear El marcador Que recuerden Era 2-0 En el descanso En contra 31 Van a concluir Sellado en la segunda parte Defendiendo ahora El Real Madrid Porque al saque de la falta Está el conjunto de Pucela Hay 4 jugadores Blanqui-Violetas Al remate Se va a sacar Desde la esquina ¡Losada! ¡Al palo! ¡Al palo! El remate de Losada Hizo la estatua Casillas Cuando parecía Que no llevaba tanto peligro Ha rematado Losada al palo En el minuto 31 En la primera ocasión Del Valladolid En la segunda parte Ojo porque esto es un aviso De que el Madrid Tiene que ir a por el partido Pero no debe Confiarse atrás La primera oportunidad De toda la segunda parte Del Valladolid La desesperación De Fernando Vázquez En el banquillo Vean que Ronaldo De momento Tiene que intentarlo Porque el pedazo De jugada Que se ha marcado Junto con Zidane Vean el remate Del chino Losada Casillas estaba Obstaculizado por Oscar No veía nada Con lo cual Si eso va a puerta Entra Juega el Real Madrid Lo hace Gutiérrez Apertura para Beckham El balón era para Beckham Aunque magnífico Zidane ha estado muy rápido Se la va a dejar a Beckham Completamente libre Esa banda El centro por debajo Julio César Richetti Claramente Beckham Ahora se deja caer Mucho a la banda derecha Figo Permanece durante Toda la segunda parte Allá en la izquierda La saca Oscar Sobre Julio César Tocando ahora Al centro del campo Del Valladolid Hay más espacios Hay dos hombres menos En el campo Estaba pidiendo Marcos La pelota es para Oscar No se debe confiar Atrás el Real Madrid Tampoco Losada ha podido marcar En esa acción El balón de Oscar Es bueno para Marcos Saque de puerta Quedan 12 minutos y medio Más el descuento Empate a dos en Zorrilla En un magnífico partido Con igualdad en la posesión También entre Valladolid Real Madrid Benefició más al Valladolid En la primera Está dominando más El Real Madrid En la segunda parte Está jugando Michel Salgado Salgado con Raúl Figo Muy peleón Todo el partido Magnífico Zidane De nuevo está solo Beckham Completamente solo Qué pena que no le vieron Estuvo rápido Julio César Pelota para el chino Losada Por el centro ayudan Oscar Y también Sales No se entendieron para nada Los tres hombres de ataque Del Valladolid Y la pelota es de Guti Que juega con Beckham Libre de marca Arriba está Ronaldo Que ha marcado hoy Su décimo séptimo gol El otro recuerden Ha sido de Figo De penalti Ahí aparece Figo Precisamente la pierde el portugués El control del Valladolid El control del Valladolid De nuevo en ataque Por el centro Pelota al hueco Magnífica ahora Metida por Oscar Es un jugador de calidad Sobre el chino Losada Ante Michel Salgado Continúa el ex del Oviedo Que la toca atrás Sobre Oscar Oscar ha jugado Para Jesús El público que anima El ritmo que ha descendido Un poco El esfuerzo también Ha sido tremendo De ambos equipos A lo largo del partido Es Torres Gómez El que la puede meter Para Sales Ojo dentro del área Fernanda Sales Muy bien El Guera Que la sacó del campo Mejía impide que salga Pelota para Luis Figo No salió el balón por la banda Tiene que darse la vuelta Ahora Jonathan Para impedir El ataque de Luis Figo Se mueve Ronaldo Sobre Ronaldo Va ese balón Consigue atajarlo Consigue hacerse con él Julio César Que está bien Pero se la deja A Beckham Intentó chutar La pelota era para Figo Que se desespera Se desespera Figo Porque tenía una oportunidad Magnífica ahí el Madrid De haber penetrado Por la izquierda La saca el Valladolid ahora Y mal Y sobre todo Qué extraño Gonzalo Celia Que Beckham no haya visto Que estaba completamente Solo Figo Que es verdad Que se desespera Porque era una jugada Clara de peligro Sigue atacando el Real Madrid Que solo ha sufrido Una jugada en contra En toda la segunda parte Juega Raúl Y lo hace por el centro Ahora buscando a Guti Guti entre líneas Bien buscando a Beckham Qué pena ese control La saca La zaga del Valladolid Jonathan Está esperando Desde hace un par de minutos Juanfran para salir Se la lleva Mejía Mejía con Beckham El público de Valladolid Protestaba Y esa música Esa música nos informa De los marcadores De primera división La pelota es de Guti Guti buscando a la izquierda Figo ante Javi Torres El centro de Figo Y cortó Oscar Recupera bien el Real Madrid Beckham cerca del área No hay nada Dice el árbitro Aunque se queja Beckham Se resbalan Se ha resbalado los Sada Ahí También llega Alguera Llega Alguera Y llega Raúl Raúl que la puede meter Ahí está Zidane Dentro del área Javi Torres Que mete la cabeza La saca Jonathan De nuevo para Jesús Jesús González Ante Mejía Bien Mejía No se la deja hacer Y va a entrar Juanfra En el momento en que el árbitro lo decida Recordemos que desde la expulsión de Solari El Real Madrid claramente juega Con tres hombres atrás Que es Mejía Elguera y Mitzel Salgado No ha colocado a nadie Y no sé si es que Guti Ha pedido el cambio Pues vamos a ver Porque va a haber cambio No es Guti el que se retira Sino Beckham Se retira Beckham En el Real Madrid Entra Juanfra Y en el Valladolid Va a entrar Chema Que por cierto Se da una bronca terrible Porque le estaban llamando Para el cambio Y estaba tan absorto Con el partido Madre mía Estaba tan absorto Con el partido Que no se ha enterado Que le llamaban Chema que lleva ya Siete temporadas En el Valladolid Ojo a la llegada Por el centro En los de Pucera Lo que acaba de salvar Michel Lo que acaba de salvar Michel En el 36 Ante Ricchetti Que no le hace un gol Al Alcoiris Porque Ricchetti Pocos goles Se ha metido con el Valladolid Tampoco es lo suyo Pero Ahí le tenemos El 18 del Pucera La puede perder Marcos La presión de Juanfran Hay falta de Juanfran Sobre Marcos Pues sí Ya se va a producir el cambio Se va a losada Se va el chino losada Que la verdad No me no me ha gustado Ha hecho poquito Ha mandado el balón Al larguero En el 31 Es lo único Pero es un hombre Que yo creo que está ya Aunque todavía Le queda tiempo Porque tiene 27 años Pero parece como si Hubiera poco ya que demostrar De todas formas Me imagino que todo el madridismo Se estará acordando De esa pésima primera parte Con el 2-0 en contra Porque la segunda Ha sido un monólogo claro Y contundente Del Real Madrid En Zorrilla Y ahí está Fernando Sales Que abre Hacia la subida de Javi Torres Lo va a intentar el Valladolid En los últimos minutos Tiene que defenderse con orden El Real Madrid No renunciar tampoco a la victoria Es Chema El que acaba de entrar en el campo El que trata de penetrar El centro de Chema ¡Casillas! ¡Qué susto! Pensé que se le quedaba A pies de Oscar El balón La saca bien el Real Madrid No también Saque de banda Hay que calmar un poco Los ánimos De ahí la cara de preocupación Del técnico Carlos Queiroz Todavía queda mucho tiempo Y aquí ya es un toma y daca Los dos equipos quieren ganar Sí, porque esos dos puntos Como tú dices siempre Alfonso El empate en esta liga Vale de poco Y son dos puntos Que al Valladolid Pues desde luego le importan Pero al Real Madrid Pueden ser vitales ¿No? Sí, sí El Valladolid además Lleva en su campo Cuatro empates seguidos Ahí está Salgado Que intenta sacarla Y debe hacerlo rápido Aunque el Valladolid Viene también de ganar fuera En Málaga En un buen partido En la Rosaleta Donde ganó 2-3 Vamos a ver Zidane ahora En este balón magnífico Sobre Luis Figo La jugada del Real Madrid Que es buena En el 38-7 del final ¿Cómo está Julio César hoy? La pelota de Marcos Julio César Y madre que ha sido Mal el Valladolid ahora Al sacarla Presionado también Por este Real Madrid Que busca la victoria Está jugando Zinedine Zidane Tiempo hay 38 para 39 Avanza Zidane Gonzalo Celia Que el empate al Real Madrid No le colocaría de líder Por la diferencia de momento De goles con el Valencia El Valencia tiene 47 puntos El Real Madrid ahora tiene 47 puntos Pero esa diferencia de momento En la ida del 2-0 Y los más 26 goles del Valencia Más los 19 que tiene el Real Madrid Sí, además el Valencia En esa diferencia de goles Que estaba ya casi parejo Con el Real Madrid Después del 1-6 de ayer Ha metido de nuevo presión Es Chema El que intenta irse de Mejía Pelea Chema El centro de Chema A las redes por fuera Bien Mejía de nuevo Quitando algún balón Que ha sacado Fuerte Rifándolo en exceso Lo que tampoco es un error Buen partido de Mejía Falta ahora de Jesús Que le ha entrado a Raúl Por detrás Si es para Jesús Pues es a la calle No, pero no era Jesús O si era Jesús No, desde luego no se va a la calle Pero teníamos anotada una ya a Jesús Sí, sí, la quinta Pues entonces no ha sido Jesús Pues es que es Jesús El que le entra por detrás Además es que la realización Eso no Es Que parece que se ha enseñado a Chema Pero el de la entrada es Jesús Vamos, yo seguro A lo mejor es que ha protestado Y es por lo que le ha sacado la cartulina Porque no entiendo sino otra razón Porque la entrada por detrás es de Jesús Clarísimo Efectivamente porque la entrada era para El empujón era de Jesús Claramente Pero bueno Se le ha caído La amarilla para Chema Ahí está jugando el Real Madrid Ahora quedan cinco minutos Vamos a ver la llegada de Cinedine Ciudad Le ha dejado hueco a Jesús Que balón para Ronaldo Bizarri Pero ojo porque continúa el peligro Es Luis Figo el que trata de penetrar Por el pico del área Rebotó en Jonathan Y Chema no evita que salga por la banda Sería una consulta Desde la banda has visto una cartulina amarilla a Guti Sí Sí, sí No, la de Guti fue antes La de Guti fue en la primera parte Claro Sí, sí La de Guti fue en la primera parte por protestar Fue la primera de todas Buen partido de Bizarri también Y Jonathan Que ha estado lesionado esta semana Suele ser titular con el Valladolid Aunque hoy lo ha dejado en el banquillo El míster Fernando Vázquez Aunque lo ha sacado ya en la segunda parte Allá va a Cinedine Ciudad Balón dentro del área La sacó Julio César de cabeza La pelota dividida en el centro del campo Guti Que a trancas y barrancas Se hace con ella Falta La anterior Falta sobre Figo Está tarde y mal este árbitro Vamos a ver porque ya no va a tener muchas oportunidades El Real Madrid debe aprovechar Estas que le aparezcan ahora Estamos cerca del 42 Ahí está Javi Torres Gómez El que ha cometido la falta Que va a sacar el Real Madrid Que debe velar también su defensa Después a la vuelta Al ataque el conjunto de Queiroz Que intenta conseguir dos puntos más importantísimos En la lucha por el título En su lucha con Valencia Y D por un D porque juega a las 9 hoy En Riazor Allá va Luis Figo Que la pone Largo Bizarri Demasiado fuerte El saque de Figo Vamos a ver el ataque del Valladolid Ha salido Casillas del área Que bien lo ha hecho Casillas sobre Juanfran Juanfran que amaga y se va bien De Ricchetti Se va magnífico también de Marcos La jugada de Juanfran Magnífica por la derecha El pase atrás Buscó a Ronaldo Qué bien Juanfran Muy bien Juanfran Qué bien Juanfran Buscando a Ronaldo Y es Jonathan el hombre que manda el balón a córner Vean que el Madrid sigue achuchando con el 2-2 Magnífico como se marchó Juanfran de Alberto Marcos Y el córner banda izquierda desde la posición de Bizarri Impresionante Mejía que recordemos debutó en el amistoso Por el 75 aniversario del Valladolid en este estadio Y ha vuelto al mismo También está jugando bien Para hablar del otro pavón Pizarri Se saca rápido Yo creo que las está regalando ahí el Valladolid Mientras sea así Mejor ojo a Casillas haciendo de Higuita Un portero que conocen bien en Zorrilla Porque en Zorrilla jugó Higuita Con Valderrama entre otros No creo que intente el chute a puerta ya Oscar porque se replegó bien Iker Que no se confía atrás en Madrid ahora La pelota es de Ricchetti Entrado por Figo Jugado con Jesús Jesús para Chema Chema que intenta penetrar ahí entre líneas Se va al suelo Hay falta Yo creo que no Yo creo que sacó el balón Juanfran 43 para 44 Ya no está Cuáctemoc Blanco En el Valladolid Que le metió un gol al Madrid en el Bernabéu Pues eso En el minuto 80 casi En el minuto 90 Hace dos o tres temporadas Colocando la barrera Iker Casillas Vamos a ver el descuento Que también aplica Lusenhoff en propia puerta Establece el 1-3 en Mallorca Ha sido el partido de los goles en propia puerta El de Sonmos Lo que marcó Gurpegi en propia puerta Y ahora Lusenhoff Y ojo al saque de la falta De un Valladolid Que jugó muy bien en la primera parte Pero que en la segunda No ha hecho méritos Para ganar el partido Ha sacado Ricchetti A córner Mejía a córner Jugada ensayada Con peligro Porque así le metió un gol también al Málaga Julio César de cabeza En la anterior jornada Ha sido Leo Franco En propia puerta El que ha marcado el gole Para la Triti Club de Bilbao El 1-3 casi definitivo en Sonmos Camino del minuto 90 El Real Madrid Que trató de buscar la victoria Y que aún tiene tiempo Pero poco ya Gritos de Pucela Pucela Trata en esta última jugada De conseguir el 3-2 El Valladolid Julio César que salta Despejó bien la zaga del Real Madrid Figo que la toca arriba Vamos a ver Porque le cae a Raúl Raúl González Que se da la vuelta Ayudado por Zidane Excelente la salida del Real Madrid Ojo porque son 3 para 3 Se repliega Qué pena ese pase Qué pena ese pase Marcos atrás La presión de Juanfran ahora La presión de Juanfran ahora Ante Bizarri Que golpea con fuerza Se nota que hay 20 jugadores Y no 22 en el campo La pelota es de Raúl Vamos a ver El cuarto árbitro Celia Sí, está preparado Ahora Ha tocado Mejía bien Nos enteramos Sobre Guti Tenemos 3 minutos más Para conseguir el tanto de la victoria ¡Qué magnífico! ¡Qué magnífico el balón para Ronaldo! ¡Gol! ¡El Real Madrid! Marcó Ronaldo en el descuento El tanto que consigue dar Esos dos puntos importantísimos Por conseguir el liderato El Valencia desbancado Con el tanto de Ronaldo Desesperación absoluta De un Valladolid Que hizo una magnífica primera parte Que fue a menos Y que ha visto ahora Cómo Ronaldo consigue Su décimo octavo gol En la Liga Bueno pues Celia Yo creo que estaba En la Rosalera de Málaga Cuando vio la remontada El año pasado El Real Madrid se iba al descanso Con el 2-0 Y 2-3 Al igual que ocurrió Ya el año pasado También con el Huelva Que se perdió También 0-2 Y se remontó 4-2 La remontada Que se la ha merecido El Real Madrid En la segunda parte El 2-3 Con el gol número 18 En Liga para Ronaldo Su gol número 24 Con el Real Madrid Este año Su gol 101 En lo que lleva En el Campeonato Español De Liga De los pocos errores Que ha cometido Julio César En defensa Que ha estado francamente bien Pero claro Empaña su labor Con un error como este Metió la pierna Para quitársela a Ronaldo Pero Le dejó solo Marca del pañol Raducanu Raducanu Un par de Perdón Un par de detalles Eran 4 minutos Los que va a añadir Sí, sí Iba a salir Pavón Al campo El rumano Raducanu Adelante al Español En el Madrigal Se va Zidane Se ha ido ya Buena parte del público Porque vemos ya Butacas vacías Pues no es un partido Para irse No, no Desde luego que no Yo como ya estuve En la Rosaleda Sabía que esto iba a pasar Digo lo de La remontada Ahí está el cambio De Pavón por Zidane Cambio defensivo ya Porque quedan tan solo Dos minutos Y Ronaldo Pues que con este promedio Va desde luego A ser Bota de oro Impresionante la racha Que lleva Ronaldo Cuidado Ese balón Casillas Perfecto De verdad que Si miramos Y repasamos Lo que ha sido La segunda parte Es como el sol Y la luna En relación a la primera Donde el Valladolid Dominó y creó Las mejores oportunidades De gol Donde se adelantó 2-0 al descanso Pero la segunda Ha sido un monólogo Ataca el Valladolid Lo hace por parte De Chema El balón que le cae A Jesús Hay falta sobre Chema Pide la tarjeta Chema al árbitro Es un hombre que Desde luego Sobre todo lo que tiene Es garra El 14 Del Valladolid El Navarro Que fue canterano El jugador del Atlético de Madrid Sacará Richetti Recordemos que con empate A dos Ha lanzado un balón Al palo Además el Valladolid De lo poco que ha hecho En la segunda parte Eso sí Ahí está Alguera Con Julio César Jesús Dejo a Jesús Que también la toca Bien de cabeza Balón cerrado Mejía Mejía la ha enviado A córner Mejía la ha enviado A córner En el último minuto Ya del partido Y está preparado Portillo para salir Pero yo no creo Ni que le dé tiempo Sí, poco va a hacer ya El año pasado Este hombre Marcó 23 en Liga Ya lleva 18 Se saca desde la esquina Última ocasión Para el Valladolid No remata nadie La pelota que le viene A Luis Figo Y esto se va a acabar Con victoria Importantísima Del Real Madrid Sobre todo Muy trabajada En la segunda parte Aunque habrá polémica Sobre todo Por ese penalti El que le dio El empate Al conjunto De Queiroz Pero la verdad Es que ha cambiado Radicalmente Su rendimiento El Real Madrid En la segunda parte Intenta llegar Por última vez El Valladolid Es Javi Torres Ante Figo Va a intentar buscar El centro La perdió Saca de puerta Además importantísimo El gol de Ronaldo Que le puede dar De nuevo el liderato Recuerden al Real Madrid Se lo ha dado Se lo ha dado ya Porque esto se va a acabar El Valencia Ganaba 1-6 Anoche en Málaga Y el Real Madrid Ha remontado El 2-0 del descanso En esta segunda parte Importantísimo Porque recuerden Dentro de 15 días Viene el Valencia Al Santiago Bernabéu Hay cambios Si claro Va a salir Portillo En estos Segundos Finales Se va Ronaldo Suponemos Y el estadio Puesto en pie Celia Los madridistas Puestos en pie No El estadio En general Solo se ha puesto Con la jugada De Zidane Gana el Español En Villarreal Definitivamente 0-1 Concluye en el Madrigal Sorpresa Sin duda Raducanu Le da 3 puntos De oro Frenazo El Villarreal Además En sus aspiraciones De UEFA Incluso de Champions Sorprendente Victoria del Español Y se va a acabar Zorrilla Falta sobre Chema Le vuelve a reclamar La tarjeta Ahora sí Se la va a enseñar A Mejía Cartulina para Mejía Y yo ya he perdido La cuenta De las tarjetas Nada Uti Solari Elguera Solari Y Mejía Para el Real Madrid Solari Que no jugará El siguiente partido Efectivamente Ojo a ese balón Bien Michel ¿A qué espera el árbitro A pitar el final? No, debe repetir además Ha añadido 4 Como nos decía Celia Pero llevamos 5 y medio Más de los 45 reglamentarios Bueno Vamos a ver si Le está gustando Al árbitro Pita el final ya Definitivamente El Valladolid Pues yo Tendría que subir A rematar Bizarri Porque ya no va a dar tiempo A volver Está en el centro del campo Allá va el saque de la falta Richetti Bueno Menos mal Tiene que pitar ya Se acabó Se acabó el partido Dos minutos Más de los cuatro Es decir Seis